Cali será sede del Campeonato Mundial de Atletismo para Menores de 18 años en julio de 2015. Desde ya esta semana se realizó la primera convocatoria a 100 deportistas de 18 departamentos. Estos 100 niños proceden de 18 departamentos de Colombia y tienen como característica que son atletas. Se están enseñando a ser campeones, porque un campeón es integral en todos los sentidos. Fueron preseleccionados porque poseen las condiciones para representar a Colombia en el Campeonato Mundial de 2015 en Cali. Un oro para Colombia sería la mejor manera en la cual lo podríamos representar y pues vamos a darle con todo. Con dos años de anticipación al Mundial fueron sometidos a exámenes físicos, médicos, psicológicos y a diferentes test. La preparación no se está haciendo anticipada, por el contrario, estamos haciéndola al mismo nivel de los países desarrollados. Los 100 niños no quedarán para el Mundial, sino los mejores en las pruebas de fondo, velocidad, salto, lanzamientos y relevos. El reto es grande, tanto para las niñas colombianas como para los niños, llegar a igualar o superar lo de Caterina, así que esto es lo que buscamos con estos niños. El Mundial de Atletismo en Cali tendrá a deportistas menores de 18 años, de 180 países. Que Colombia tenga el mayor número de medallas y que ganen todas las competencias. Estas concentraciones seguirán haciéndose periódicamente para buscar a los mejores atletas para el Mundial, que se realizará del 5 al 19 de julio de 2015.